El día de hoy José González, quedaos en casa. Vamos San Martín, juntos, paramos el virus. Por los que tenemos que ir a trabajar, por los voluntarios, por los sanitarios que siempre están en primera fila, por todos, quedémonos en casa. Vamos San Martín, juntos, paramos el virus. En el servicio de limpieza y recogida de residuos humanos de San Martín de la Vega no paramos. Por eso te pedimos que colabores con nosotros, depositando los residuos en los contenedores y quedándote en casa. Vamos San Martín, juntos venceremos el virus. Bueno, vamos a deciros que pese al estado de alarma estamos trabajando para mejorar la situación actual. Reforzar la idea de que todos, personal sanitario, administración, limpieza, agentes de seguridad y por no extenderme más, todos, absolutamente todos, trabajamos para frenar esto. No aportemos bulos o mensajes alarmistas que no ayudan y muchas veces son exagerados. Se está haciendo un gran esfuerzo y lo vamos a conseguir. Vamos San Martín de la Vega, juntos, paramos el virus. Deciros que nosotros estamos aquí, al pie del cañón, para que no os falte lo más básico, que es el pan. Y agradeceros a todos el apoyo y todo lo que estamos haciendo por este pueblo nuestro que es tan bonito, tan bueno, tan solidario. Y que vamos San Martín, juntos, paramos el virus. Un abrazo. Buenos días, gente. Quiero deciros que después de tantos años trabajando aquí en el pueblo, con todos vosotros, con la Veloz, quiero deciros que ya formo parte del pueblo, que os llevo en el corazón y que entre todos vamos a poder con esto, que vamos a luchar desde nuestras casas, os mando mucho ánimo, mucho apoyo y que a ver si en poquito tiempo volvemos a llenar el autobús para llevaros a vuestros trabajos, a vuestro ocio, a vuestros familiares, a vuestros colegios, a vuestros institutos. Y que entre todos San Martín va a poder con el virus. Ánimo y fuerza, ¿vale? Estamos trabajando para todos vosotros, incluyendo fines de semana. Vamos San Martín, acabamos con el virus. Por favor, se ha presentado un abrazo. Querría mencionar a los niños y niñas del municipio. Que sepáis que echamos de menos vuestras voces, vuestras carreras, vuestras sonrisas. Recordad que tenéis que hacer caso de vuestros papás y mamás. Esperamos veros muy pronto a todos y a todas en el colegio. Por nuestras calles, nuestras plazoletas, por nuestro pueblo. Vamos San Martín, juntos paramos el virus. Mil gracias por ser tan responsables y solidarios. Porque no importa la edad que tengas, esto nos concierne a todos. Solo te piden que te quedes en casa. Fácil, ¿no? Quedarse en casa es la clave para frenar la curva y si continuamos así lo conseguiremos. Vamos San Martín, juntos paramos el virus. Vamos San Martín, juntos paramos el virus. Ahora es el momento de quedarse en casa. Pronto volveremos a vernos. Vamos San Martín, juntos pararemos el virus. El comercio y la pequeña empresa de San Martín está con todos vosotros. Ahora nos toca ser solidarios. Quédate en casa. Vamos San Martín, juntos pararemos el virus. Hola a todos. Soy Susana Marchal, San Martínera y deportista. Quiero mandar un mensaje de gratitud a todos los que hacéis y aportáis. Sanitarios, todos. Guardia Civil, Policía, Ejército, Protección Civil, limpiadores, carteros, camioneros, mensajeros, autónomos, agricultores, trabajadores de supermercados, teleoperadores, jardineros y todos los que no pueden teletrabajar. Gracias. Y a los que pueden teletrabajar, gracias. Gracias también en especial a los niños por sus palabras de ánimo y mensajes desde las ventanas. A los que necesitan pasear, correr, montar en bici, moto, seamos responsables. A los que conscientes del riesgo, pasean a sus perros el tiempo imprescindible. Y esto acabará pronto. Gracias por quedarte en casa. Vamos San Martín. Juntos paramos el virus. Yo me quedo en casa. El cártel es para los médicos y los enfermeros por matar al coronavirus. Vamos San Martín, que lo conseguimos. Y aplaudimos en las 8 de la tarde por la ventana. No escogemos las situaciones difíciles y dolorosas. Pero sí podemos salir de ellas y hacerlo. Vamos San Martín. Juntos paramos el virus. Estos días hay que hacer el esfuerzo de estar en casa todo lo posible y salir solamente para lo imprescindible. Vamos San Martín. Juntos paramos el virus. Bueno, pues aquí terminando hoy de terminar las que tenía cortas, estas mascarillas que estamos haciendo y, bueno, pues contribuyendo un poquito a la labor que podemos cada uno en nuestra casa. Así que vamos San Martín. Juntos paramos el virus. Juntos paramos el virus. Sin una razón para resistir, yo te doy una. Volveremos a abrazarnos. ¡Vamos San Martín! Juntos paramos el virus. Hola, soy Naya, tengo 10 años y tengo una cardiopatía congénita. Ya sé que vosotros estáis un poco preocupados también por el coronavirus, llamado COVID-19. Bueno, yo me quedo en casa, vosotros quedaros en casa, cuidaros mucho, ser solidarios. Vamos San Martín. Juntos pararemos el virus. Juntos paramos el virus. Juntos paramos el virus. Juntos paramos el virus. Juntos paramos el virus.